Amigo, toma tique de tía, se quiere aprovechar Que te dice que te quiero, pero no te quiero na' Con bla bla bonita te quieren usar Para usarte, enamorarte Y luego dejarte como cine Él te está hablando mentira y diciéndote que te ama Y veladeramente solo te quiere en su cama Tú haciéndote ilusiones porque tu hombre la lo ama Pero lamentablemente para él tú no eres tan madiente Las mujeres se valoran, se respetan Que no le ve la corona, se tratan como princesa No lo digo por nada pa' que sepan Que si no curan las flores de Jatín El temor se encuentran cerca Tiene que decirte mami, tú de un bomboncito Contigo se me ponen mi corazóncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito Y así, así que se están dando las mujeres Tu verte en la crinita pero solo no te quiere Solo no te quiere Y no le falle que sea la única que potimere Dile que la autora, que la daña, que lo ama Que no la cambia por nada, que la que te debo cama Que tu bomboncito, tu niña, mi mara Y la princesa que tu cuero ve en tu cama toda la mañana Y esa mujer de ti no se merece menos Llénale su vida solo de momento de no No te acuerdas que se mueve, dile mami yo te freno Y si te convierte en un fuego, ve contigo yo me cuemo Que no se te voy a nunca de tu vida Porque sin ella no tendría sentido Que quiero volver a tu prometida Tú de un loco enamorado que sin ella te haría perdido Tiene que decirte mami, tú de un bomboncito Contigo se me ponen mi corazóncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito Y así, así que sea tan tanto la mujer Tu vete en el cliente, pero solo no te quiere Solo no te quiere Y no le falle, que esa es la única que potimere 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 Y pero te no está aquí, niente Y al final, solo de tu que lo quieres Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Corfra, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Vente pa' amigo Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tienes ganita Ya estás conmigo Aunque cuando vente me ves sin su amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mandaron tan, 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 tan Tu ya no estaríamos vivos pa' Animals Hoy no estamos con paneros solos, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, momo, momo Si la mirada mandaron tan, tan, tanto Y ya no estaríamos vivos porque, na, na, na Hoy no estamos con paneros solos, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, momo, momo Dale, miénteme A lo que te quiero conmigo Dime que te lo quiero hacer tú, bebé Aunque más nenas somos amigos, amigos Porfa, miénteme A lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos Toma claro, bien, agua Baby, fluyo a que más nadie te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasar, no te revayas Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confianza Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confianza Porfa, miénteme Porfa, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tú, bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche yo bien corta Tú y yo estamos pa' vivir en movimiento Que no, que no, que no, que no, que no importa Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche yo bien corta Tú y yo estamos pa' vivir en movimiento Que no, que no importa Lo que contigo, la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando de la luna me vemos loco Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me reamoro Por ti lo riego todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me reamoro Eres mi fortuna y mi honra Yo me, yo me he rompido tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú he fallado No vivamos de allá No quiero que te quieras sola No quiero que te nunca llores Que me falte aire Que me cuide el dollo Pero tu mano no me dejo robar Cuando todas las noches pido deseo Que nunca te vaya yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Se ve en mi cama mami yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me reamoro Por ti lo riego todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me reamoro Eres mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti me tiene enloqueciendo Mujer 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 Tú me fascinas Te juro No sé cómo explicar lo que siento Lo que siento Yo sé Que soy tu otra mitad Contigo Hay sol No hay lluvia Ni viento Ni viento Sin ti Voy decayendo Yo sé Yo sé Que tú quieres Lo mismo que yo quiero Que estemos juntos Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me reamoro Por ti lo riego todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me reamoro Eres mi fortuna y mi oro Y es que eres tú Y es que eres tú mi tesoro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Un saludo. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias. No. No lo puedo creer herida. No lo puedo creer 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 Solo no lo puedo creer El peor tiene hasta quinienta Y al final es todo lo de tú que lo quiere Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo, por favor miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo, cuente pa' amigo Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tienes ganita Que estás conmigo Aunque cuando cuente me ves sin su amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada me atajaran tan, tan, tan Y ya no estaremos vivos porque na, na, na Cuando estamos compañeros solos Bla, 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 pero si estamos solitos Muchos mo, mo, mo Si la mirada me atajaran tan, tan, tan Y ya no estaremos vivos porque na, na, na Cuando estamos compañeros solos Some way up their entire Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas, amigos Toma claro que agua Baby, fluyo a quemar a nadie te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarte de guayas Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Me mezclamos este kilo con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confianza Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Me mezclamos este kilo con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confianza Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Qué importa? Si la vida es una sola ¿Qué importa? Ya tú sabes que esta noche yo bien corta Te yotamos pa' vivir en movimiento Quiero y en, quiero y en, quiero y importa Si la vida es una sola ¿Qué importa? Ya tú sabes que esta noche yo bien corta Te yotamos pa' vivir en movimiento Y no importa Y no importa ¿Qué importa? Y no importa Que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando de la luna me bebes loco Y poco a poco te devoro María nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más mero amoro Por ti lo riego todo Y es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más mero amoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me, yo me rompe tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú he fallado No vivamos de ella, eh No quiero que te quieras sola No quiero que te nunca llora Que me falte el aire, que me cuide el dollo Pero tu mano no me dejo roba Cuando todas las noches pido deseo Que nunca te vayan, que nunca te vayan Porque eres tú la única en la que creo Se ve en mi cama, mami, yo te veo Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más mero amoro Cada día más mero amoro Por ti lo riego todo Y es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más mero amoro Eres mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti Tanto amor por ti Me tiene enloqueciendo Mujer Que yo quiero que te vayan, que no me dejo Que yo quiero que estemos juntos Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más mero amoro Por ti lo riego todo Y es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más mero amoro Eres mi fortuna y mi oro Mujer Can you touch me like I want to Can you make me feel alive I will treat you like a secret If you're brave enough Every time running crazy ¡Suscríbete! 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 Música Y hasta siempre siento que algo raro que está pasando Y este pensamiento ya no me ha dejado mi impasto La sed real en la mañana y no has llegado Sé que está con alguien y lo está negado A dime que te dijeron que yo siento tan desconfie Y solo ya está con mis amigos tomando tequila me derrocará Pasándola bien, así andaba yo Y ahora lo miré, pero si paró Y hasta siempre siento que algo raro que está pasando Y este pensamiento ya no me ha dejado mi impasto La sed real en la mañana y no has llegado Sé que está con alguien y lo está negado A dime que te dijeron que yo siento tan desconfie Y solo ya está con mis amigos tomando tequila me derrocará Pasándola bien, así andaba yo Y ahora lo miré, pero si paró Pero si paró Y hasta siempre siento que algo raro que está pasando Y este pensamiento ya no me ha dejado mi impasto La sed real en la mañana y no has llegado Sé que está con alguien y lo está negado A dime que te dijeron que yo siento tan desconfie Y solo ya está con mis amigos tomando tequila me derrocará Pasándola bien, así andaba yo Y ahora lo miré, pero si paró Pasándola bien, así andaba yo Y ahora lo miré, pero si paró Pero si paró Yo soy un vagabundo Cuento puro mundo Derrochando amor Yo soy el mujeriego Pobre, muy sincero Con el corazón Me gusta la farra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciendo botelas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y te regustan mis placeres Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y te regustan mis placeres Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Yo soy como soy Y yo No le corro a nadie No encamino a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la barranda A mí me gusta la barranda Y a mí me gusta la barranda A mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y te regustan mis placeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!